Ponle la nota, la nota de... esa nota, dale. De día y hora, esperaremos nomás que llegue. ¿Y cómo corre el plazo para el tema de la empresa? Todavía sigue vigente, esperaremos que se le ven, saber qué habrán hecho ellos con el Ministerio Público para lograr el despresentado, ¿no? Ese es un tema que corresponde a ellos y no a nosotros. ¿Al acercamiento de la empresa con la alcaldía para un tema de soluciones? Nosotros no tenemos ningún acercamiento, simplemente hemos mandado las notas correspondientes. Ellos han mandado una nota pidiendo que se nombre a una persona para hacer entrega, pero la entrega debe ser que funcione como debe ser y como fue ofertado. ¿Eso vencería el viernes o el día 8 de abril? El día de viernes 8 de abril vence el plazo. ¿El equipo continuó a presentar, señor doctor? Ese es un tema del Ministerio Público, nosotros no podemos hacer nada y los fiscales sabrán qué es lo que han hecho. ¿Qué pasaría el 8 de abril vence el plazo? Ya el lunes iniciaríamos las acciones legales de resolución del contrato para que se devuelva el monto que pagó el gobierno municipal, ¿cuál es eso? 3.700.000 bolivianos. Este, es complicado este asunto, se le complica más al municipio, cada vez más todavía, porque, miren ustedes, en el mes de, el alcalde Percy Fernández le envió una carta de denuncia formal al señor fiscal de la Unidad de Anticorrupción del Departamento de Santa Cruz, donde él le dice que el 7 de marzo, él, en atención a la norma procesal penal, se adhiera a una denuncia e investigación que su autoridad, como representante del Ministerio Público, viene realizando a los efectos de dilucidar la verdad histórica, a los hechos, al tenor del mencionado memorial, tengo que ratificarme en la adhesión de denuncias e investigaciones. Estamos hablando del tema del dron y denuncia formalmente a Carlos Alberto Padilla, de Army Security, y a quienes resultarán cómplices, encubridores, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que, este, lo, pide, se lo denuncia formalmente a Padilla por incumplimiento de contrato, enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero contarles que todo el tiempo, todo este tiempo se ha estado jugando con la opinión pública y se han estado haciendo la burla de todos. En este documento que tenemos, bueno, en este documento, en este legajo que tenemos acá, les hemos demostrado que una empresa que se llama Imperium, decide, hace la proforma, la dibuja, la proforma, aquí está, de Imperium, la dibuja, la proforma, de qué era lo que había que comprar, la policía exige que sea esa proforma, finalmente, Army Security, es la que gana el contrato, 3.700.000 bolivianos, le gana por cerca de 80.000 bolivianos a Imperium. Y también se desata todo este vendaval, se acusan los unos, los otros, y curiosamente se intenta tapar, se intenta tapar el berenjenal que se venía. Y miren ustedes, le exigen, le piden, le sugieren, le solicitan, ponganle el nombre que ustedes quieran, en determinado momento, a la empresa Army Security, que le compre a Imperium el software, aunque sea, fíjense ustedes, aquí está el documento, se los acabo de mostrar, donde Imperium arma el legajo, lo que se necesitaba, el requerimiento específico, ¿de acuerdo? El propio don Jorge de Landívar dijo, pero si no tiene nada de raro, es para, eso se hace, muy bien, fíjense si esto, se arman los escándalos que hemos visto ya desde hace rato, y en fecha 14 de marzo del 2016, hay un documento entre Imperium, en el papel de Imperium, hay un documento ante María del Rosario Gretel Calderón, notario público de primera clase número 55, donde deciden, fíjense, hay que estar muy ciego para no darse cuenta de las cosas, le piden a Army Security, que aunque sea, le compre el software con el que se va a manejar el drone a la empresa Imperium Security, ok, la perdimos, pero ¿sabes qué? anda y compra el software de allá y nosotros nos vamos a quedar en el molde. La compra, contrato, compra-venta de un software de monitoreo y grabación, se suponía, a estas alturas, se suponía que había ganado Army Security el contrato con todas las de la ley, después era que no queríamos ese drone que no servía porque no era el software que necesitábamos, nosotros hemos visto el software de ese equipo cuesta nada más que 8 mil dólares, pero aquí viene Lolita. La empresa Imperium Security en el cuarto anillo Equipetrol Torre Platinum, le vende a Army Security le vende equipos detallados en el anexo 1 el cual forma parte integrante de este contrato, incluye la producción de software en un plazo no mayor de 15 días, ¿por cuánto le vende? 85 mil dólares. Es decir, ¿sabes qué? Partamos, ganemos o perdamos a media, ganemos o perdamos a media, pero aquí por esos azares del destino, por lo que ustedes quieran, Imperium debe también participar de este negocio. ¿Quién es Imperium el que le arma a la policía? Imperium debe participar de este negocio, ¿y sabes cómo va a participar? Comprando el software vendiéndote a vos que la ganaste la licitación, pese a que teóricamente tenías todo, pero después dijeron que lo habían armado con material de la ramada y no sé qué cosa, pero a ver, ¿me vas a comprar el software a mí? ¿O le vas a comprar el software a la empresa Imperium Security? 85 mil dólares americanos, ustedes lo pueden ver, 85 mil dólares americanos que será abonado por adelantado a la firma del presente contrato, aquí está, la cláusula precio y forma de pago, por adelantado, ¿sabes qué? ¿me lo vas a pagar y yo en 45 días te lo voy a traer, pero me lo vas a pagar todo. Teóricamente todavía está corriendo el plazo porque el documento se hizo completo, confidencialidad y publicidad, la información confidencial de una parte sólo podrá ser utilizada por la otra cuando así sea necesario para el desarrollo de la aplicación del proyecto, toda la información confidencial que se intercambia, la parte deberá ser devuelta o destruida una vez se haya finalizado el desarrollo de la aplicación o lo haya solicitado la parte, esto nos están hablando del, es de propiedad de Digifort el software a emplearse en la ejecución del contrato, en consecuencia la estructura, organización y código del software constituyen secretos comerciales, bueno, esto es lo que normalmente se utiliza en este tipo de cosas, pero fíjense ustedes que lo obligan a quien ya había comprado, había ofertado y hasta lo había entregado, lo obligan, mira, dejémonos el lío, vos, comprarle a la empresa o comprarme a mí, a Imperio, comprarle el software de 85 mil dólares y nosotros tenemos una cotización de que ese software cuesta 8 mil dólares y no cuesta 85 mil, es decir, aquí lo que aparentemente frente a lo que aparentemente estamos es un asunto de partamos todos o perdamos todos, ganemos todos o perdamos de a menos, pero aquí todos participamos en este negocio y nos callamos, hoy día está Porcel diciendo que nos van a devolver la plata y aquí no pasó nada señores, hay hay cosas que no están claras y que se deben aclarar aquí está toda la documentación toda la documentación el nombre del dueño del dueño de Imperium el dueño de de Army Security el señor por un lado es el señor García Justiniano por el otro lado el señor Padilla Parada aquí está la revocatoria del poder toda la toda la documentación que les permite hacer documento el 14 de marzo el 14 de marzo mediante la presente saludamos cordialmente y así mismo comunicarle nuestra solicitud de tiempo de entrega de licencia LPR y analítica según cotización del 10 de marzo del 2016 el punto de condiciones comerciales instalación de la licencia 30 días instalación 45 días del LPR características técnicas está absolutamente toda la información factura software de monitoreo Digiford licencia base estándar versión 7.0 licencia PAC de 16 cámaras licencia base analítico licencia PAC de 4 cámaras licencia base PAC de 6 cámaras servicio instalación 591 mil 600 boliviano aquí está el estado de resultado del proyecto de adquisición de un centro monitoreo móvil para la policía con todo servicio ensamblado cuánto cuesta la marca del aparato 486 mil 504 pero ¿saben qué es lo más lindo de esto? El proveedor brinda contrato privado de servicio José Alberto Estevez Medina proveedor y por la otra parte Carlos Alberto Padilla representante legal de Army Security le vamos a dar tanto y el proveedor brindará al cliente el servicio de entrenamiento asistencia técnica capacitación y certificación al manejo y vuelo de la aeronave no tripulada FB8 topodrón por el mencionado servicio se supone que no era el topodrón pero si es el topodrón y le vamos a cobrar dice 80 mil bolivianos por enseñarles a manejar ok ahora les voy a mostrar 80 mil bolivianos por enseñarles a manejar el aparato pero este aquí que la empresa Army Security le cobra al gobierno municipal aquí está y esto no es mentira le contrata los servicios a Imperium para que le enseñe a manejar 80 mil bolivianos pero al mismo tiempo se lo pasa los 80 mil bolivianos se lo pasa para que los pague la alcaldía municipal esto es de película se lo pasa ¿sabe qué? aquí a ver relativa a la demora y negligencia este es otro documento esto es del 31 de agosto del 2015 adquisición centro móvil saludamos a ustedes aquí está señor gobierno autónomo del 18 de septiembre del 2015 ya le habían dicho a la alcaldía que le iban a cobrar por intermedio se va a notar la inasistencia la adquisición y le dicen en uno de estos documentos que le van a cobrar 80 mil bolivianos por instruirlos no sé dónde mismo está por instruirlos en el en el uso del dron es decir yo te cobro a vos o vos me cobras a mí y sin ningún problema sin ningún problema ¿sabes qué? este yo se la paso a la alcaldía y que la alcaldía me pague es decir yo no no sé hasta dónde es fácil jugar con el municipio no sé hasta dónde es fácil jugar con el municipio pero esto es lo que se hace en este momento en esta ciudad de Santa Cruz que le están vendiendo exactamente el mismo sistema que ofertaban prácticamente en su momento y que pidió la la municipal la policía entonces cuando uno se topa con situaciones como esta tiene pues lo menos que puede hacer es renegar denunciar mostrar porque no es correcto no es correcto que a la ciudad le hagan situaciones como cosas como las que le están haciendo nota de los estados financieros centro móvil fue inscrita ante el CIN de la ciudad de Santa Cruz aquí están todos los papeles todos los documentos platas recibidas en banco fácil gobierno autónomo army security la seriedad de propuestas cumplimiento de contrato aquí hay lista de entregado que será esto Bernardo mil cien bolivianos entregado chuey henry juan reporte jose español lolo erling negro ángel caído luchín y nada más parece este la cosa nuestra esta por los apodos pero los cruceños somos así nos gusta ponernos apodos entonces no vamos a hacer no vamos a hacer mucho detalle pero yo les digo ustedes miren ustedes Walter Temo Camasuri Casa Matriz vende servicio de instalación 20.000 bolivianos Walter Temo 25.000 servicio de pintado para el camión es tremendo calle Guacaraje es tremendo todo esto Henry Fabricio Cuellar terraza instalación de cámaras y cableados para camión de José Esteves véanlo ustedes yo lo hallo esto muy regular lo hallo esto hasta hasta grosero aquí está todo lo que le terminan comprando es decir vamos a hacer una cosa yo te voy a comprar a vos ya ya la perdiste tu plata perdé un poco más no sé no sé cómo lo hacen no sé cómo lo hacen pero es una barbaridad que las cosas se hagan en haciéndole daño a la ciudad de Santa Cruz ustedes verán si es normal si no es normal si es correcto si no es correcto todo esto pero nosotros no nos quedamos con con las cosas como están ahorita les voy a mostrar otra cosa más de la alcaldía y uno se pregunta hasta cuándo adquisición de equipo monitoreo y vigilancia esto es otra es otra cosa de la alcaldía y uno se pregunta hasta cuándo hasta cuándo vamos vamos a aguantar todas estas cosas que hagan lo que les dé la gana absolutamente todo lo que les dé la gana está con la firma de Negrete aquí Canuda dice en el 2015 yo le entregué remitía a su revisión y aprobación a José Negrete Román Román Negrete Román dice no yo no tengo nada que ver véanlo ustedes también parece que es tiempo que así como en esta ciudad todo el mundo se molesta por las cosas que hace el gobierno nacional y gritan y zapatean con todo el derecho del mundo ya sería tiempo que comiencen a preocuparse por lo que está pasando aquí que no es nada agradable vámonos al corte